En el año 1924, un grupo de ciudadanos de Sonzón decidieron fundar un sitio de encuentro personal, familiar y social. Hoy, 100 años después, los socios del Club Aventino conmemoran un siglo de vida. Comerciantes, docentes y la élite del momento fueron quienes fundaron el Club Aventino, con el fin de tener un espacio de encuentro privado y acorde a sus necesidades. Fundaron el Club más o menos 38 socios, tenían como el símil de lo que era un club inglés, solo para hombres. Tenía barbería, tenía restaurante, tenía sala de música, tenía sala de lectura y prensa. Entonces venían aquí a tomarse en el café, a que los afeitaran, a almorzar cuando la familia no estaba. Y ese fue el esquema, es un esquema del Club Inglés. Entonces, de ese año 2024 duró hasta el año 30. Con la crisis del 30, el club empezó para atrás, para atrás, para atrás y en el 32 se quebró. Entonces, lo cerraron, pero se quedaron con la idea, ¿no? ¿Cómo vamos a acabarnos sin un club? Ya se habían dado cuenta que era una institución muy importante para recibir gente y para atender vecinos y todo eso. En el año 24, en 1924, cuando se fundó el club, en el Club Aventino, que funcionaba en la casa de don Emiliano Álvarez, que es hoy lo que fue la casa campesina, hubo una copa de champaña, están las fotografías, donde reciban al gobernador de Antioquia, damas y caballeros. Cuando un forastero venía a Sonsón, se le pasaba una tarjeta de invitación, porque el club, también ahí hay un letrero que dice muy claro, exclusivo para socios. Y eso se quedó en el colectivo sonsoneño. La gente dice al clanio, no, allá no la tienen a uno, no, allá no se puede entrar. Y era cierto. Para entrar, simplemente usted tenía que conseguir un socio que le hiciera una invitación, porque el socio tenía que responder por el invitado. En 1940, el reducto de esos socios primeros, volvieron y abrieron el Club Aventino. Y empezó una nueva etapa con la misma modalidad. Como lo narra Rafael Iván Toro Gutiérrez, hoy el líder del club, han sido 100 años de dificultades, alegrías y obstáculos superados, como casi todo en Sonsón. Para 1950 había ya muy buen número de socios y se compró esta casa, que era la casa de don Manuel Botero Álvarez. Se compró esta casa, se adecuó, porque esto eran habitaciones, se adecuó y empezó a funcionar el club. Y deciden ir, los socios iban, venían, se morían, llegaban nuevos. En 1960, el terremoto de esos años lo casi destruyó, lo aporrió mucho. Estuvo cerrado como ocho meses, hubo que reconstruir. Y del 60 para adelante, yo diría que vino una nueva generación. Y por ahí en los años 70 entraron las primeras mujeres a ser socias accionistas, que se cambiaban los estatutos, que fueron Celia Ramos Toro y Susana Cadavid López. Y ya la mujer empezó a vincularse, vinieron las épocas dramáticas de gobiernos municipales, los primeros alcaldes municipales fueron definitivos, porque ellos vetaron completamente el club argentino. No entraban aquí y tampoco le dieron nada de entrar, entonces lo vetaron, lo persiguieron. Después vino la época de la violencia, el club tuvo que cerrarse, se le entregó al municipio en comodato como dos o tres años. El municipio lo devolvió porque no era capaz de defenderlo. En el 2008-2006 hicimos una propuesta nueva con los socios que quedaban, que eran ya muy pocos, para que abriéramos el club con una visión más social que del club. Y lo abrimos. Y de hecho ahí viene funcionando desde ese año hasta ahora, en donde se volvió como un centro de eventos. No pierden los socios el derecho a venir, a estar, a un almuerzo, etc. Pero básicamente la función del club va en dos sentidos. Una, en hacer festejos, celebraciones, cumpleaños, matrimonios, bautizos, etc. Para la gente de Sonson. Susana Cadavid fue la primera mujer que hizo parte del club argentino y desde entonces ha aportado a la consolidación y permanencia a lo largo de los años. Trabajamos muchísimo en esa época con personajes como Celia Ramos, que nos recordamos todos con tanto cariño porque hizo mucho por Sonson. Con ella me tocó iniciar aquí en la junta del club las primeras mujeres que tuvimos acción del club y aún la conservo, la acción, pues porque quiero mucho la institución y quiero que permanezca en el tiempo. Sí, hoy es muy diferente porque en esa época era muy restringida la entrada porque solamente podían entrar los socios accionistas o los socios contribuyentes porque había esas dos clases, el accionista que tenía la acción y el contribuyente que pagaba una cuota mensual. Entonces, pero las personas que no la tenían, tenían que ser invitados por los socios accionistas. Al claventino de Sonson, en sus 100 años de vida, reconocimiento a su esfuerzo para lograr superar las muchas vicisitudes. Felicidades a los socios por los muchos momentos de alegría y que sean más años como parte de la sociedad sonsoneña.